Ponto, 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 que sabe la rueda Ponto, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Y te pido suele Que sabe la rueda Sa, 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 sa Cumbia Sabrosa Cumbia Cumbia Cumbia, cumbia, vamos a bailar la hora. Cumbia, cumbia, se llama Marisol. Cumbia, 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 cumbia. Marisol, pero se pasa. Cumbia, 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 cumbia. Pero que esa va a... El Piquito Fritos, fritos, todos los hermancitos están llegando Papi, papi, hombre, hoy dice R.L.D. Puro famoso, la verdad, como cumbia Báilala y cantador Pensé que eres bocho, cumbia Cumbia, hermano de los santos En la Volkswagen, armando la tibán para el famoso Cumbia, cumbia Allá, con diciembre Puro famoso, cumbia Llegar a tus bienes seguidores R.L.R.R.R.M.N. Carmen lo consentí con cumbia El famoso primo Toda la perra abí Y papi, papi, papi Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!